Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, pensando en tu cumpleaños, sin acordarme más, que el fuego del dolor me hiciera tanto daño. Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido, no puedo reprochar, que culpa tienes tú. Voy a brindar por ti, sin acordarme más, lo mucho que he sufrido, y sin acordarme más, lo mucho que he sufrido, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Así estamos entonces Cuernos de partir Esta noche de la universidad Obedrán a los buenos Que estamos viendo en la vela de sus 50 días A ver para adentro Todos los dinamitos por favor A ver a la familia Bueno, estamos partidos En la vela de sus 50 días Un poquito A ver Los hermanos de Roberto Vamos a entrar A ver por favor Susa Y a Sergio por favor A la música modesta A la música modesta A la ceremonia Una pequeña ceremonia Con la Roberto de sus 50 años A ver Con la monita De los hermanos A ver por favor Vamos a invitarnos A la día de hoy Esta noche de la alegría Con la fila Con toda la familia Y a todos los invitados Del día de hoy En esta noche Inolvidable Vamos a invitarnos A ver Las hermanas Marquitos Están moviendo ¿Verdad? ¿Ya? A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Están todos los heridas? Bueno Hay mucha La charla Vamos a ver Pero vamos a dar Inicio de la noche Porque es otra cosa de la noche A ver Susa Susa A ver ¿No más? ¿No más? Por favor Buenos señores y señores Vamos a hacer el trasmimorio Bueno Vamos a hacer el trasmimorio Vamos a ver los contados Flor Con una pancita Flor A ver los chicos de producción Se los apoya Voy a llamar a Flor Hoy voy a llamar a Flor Hoy voy a llamar a Flor Con todas las familias y los hermanos De esta cumpleaños Antes el día de hoy El primer gobierno llegó Incluso la familia llegó A la noche de la mañana Para que no se haya florecita Vamos a dar el escenario Y para dar la invitación Por favor Un placer Un placer Una pequeña ceremonia Y nada más Para dar a los hermanos Adelante la primera Con la vuelta de salto Publicando Con la mañana de lo dejo León Bueno Empezamos entonces Vamos a dar el primero con las damas Las romanas Y una hermana mayor Y esta mayor Vamos a escuchar las palabras El día de hoy para su hermano Roberto, lo repito mirando y mirando las cámaras. Por ahora le cita adelante para empezar. Más de todo, buenas noches a todos y agradecerles a cada uno de ustedes por estar en este día tan especial y bueno, desean de lo mejor a mi hermano y bueno, gracias por haber reunido vos acá y bueno, a seguir. Hasta la próxima. Gracias. Más de todo, buenas noches, desearles un feliz cumpleaños de mi hermano, ya por sus 50 años ya estaría en el fruto. Gracias a todos los familiares, a todos los amigos que han venido de parte de mi hermano que te estiman y como dice mi hermana que es celebrada hasta las últimas 50 años. Gracias. Más de todo, gracias. Gracias por estar presentes acá en el fruto de mi hermano de mayor. Hoy en día poste a 50 años, gracias más. Hoy en día nadie llega. Ya está llegando. Esperemos que siga. Y bueno, espero que se diga esa, la mañana bien, mi compañía de todos, ser queridos, que estamos acá presentes. Gracias. Gracias. Vamos entonces con la mamita, ¿no? El hermano Sergio, Sergio León. Sergio? Sergio León. Vamos entonces, presentamos la palabra de al hermano Sergio, a ver las palmas para Sergio, a ver cuál me da para Sergio. ¡Señorio! Ahí. Lo hago un poquito porque no va a dar algo. Lo voy a llevar también una lucha para que se programa. Ah...ah, si. ¡Mala, esto es un abrazo! ¡Oye! ¡Vuelvo a la cara! Que se podría nos mandar a poner... Trebando delmillas seis. ¡Ay! ¡Adiós! Claro mucho pero, mucho, mucho, así. ¿Cómo es eluestro que nace la palabra de Lucho? ¡Lucho! ¡Urche! 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 ¡Fuera! 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 Ya, por eso, Muchas gracias. Noche, que bonito, el sacote que hizo el protagonista de Renof. El está muy contento, muy emocionado. Bueno, ahora vamos a escucharnos con la brinda de Tabamita con la señora Modesta. Vamos a escuchar esta palma para la señora Modesta con la brinda de Tabamita con la brinda de Tabamita con la brinda de Tabamita del planeado de Tabamita. Adelante señora Modesta. ¡Los Lopos! Muy buenos días, ya vamos a ir a los Lopos. Estoy muy feliz, agradecido de todos ustedes, de mis amigos, compañeros de trabajo, mis comadres, la familia, cuñadas, cuñadas, otros, los tiernos, y una nuera que tengo. Me siento ahorita muy curioso, estará al lado de un hijo que cumple los 50 años. Aunque así, pero ya llegué que para ver los 50 años de mis amigos, yo quisiera que hasta los meses también siga abriendo. Y eso es lo que les puedo decir. Es muy gracia a todos ustedes que hay que seguir a las últimas dos. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, amigos! ¡Ahora, señores! Vamos a escuchar las palabras de Mgrisán. Yo soy bueno tomando, no hablando. ¡Ja, ja, ja! Vamos a escuchar las palabras de Roberto. A ti le vamos a reunir con fuerte y cariñoso un aplauso para vos de Roberto. ¡Fuerte, hermano! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entre todo, agradezco a todos los conscientes por celebrar este día hoy conmigo. 50 años no pensaba llegar. Y estoy muy de creación cuando llego y traigo con mi padre, porque tengo amigos, tengo compañeros de trabajo, tengo amigos de infancia, tengo una fédula que nosotros nos dijeron primaria, tengo a mis padres, tengo a mis hermanos aunque me falta uno. Pero lo digo siempre en la población. Y si ese sí decidió celebrar mis 50 años en este barrio donde le dio que hacer, es porque me siento muy bien sabido con mi chica. Y una vez más les arreglo con el de viejos amigos, hermanos, sobrinos, amigos, y todos en general. Muchas gracias por su presencia. Yo estoy muy bien también agradecido con cada uno de ustedes. Y espero llevarla a todos el mundo con su mano. Y ojalá después de las 7 de la mañana sigamos tomando la clase de mi padre. y el lunes, no sé, pues será mi papá de mi padre. Gracias a todos. Gracias a cada uno de ustedes. Un gran recibo. ¡Bravo! 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 Vamos a ver entonces todo bien fuerte. ¡Qué! Tres, uno, una, 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 una la mejor oportunidad ¡¡Bravo! ¡Bravo! 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 Bien. Vamos a ver entonces sobre todo cuerpo vamos a ver continuando con united, con toda alegría, con todo mundo con mucho cariño por la caberza León que se tenía el Supón loático su cincuenta a quinto. ¿Ok? Vamos a seguir con el tanto se roba música. ¡Pues, que se ha ido! ¡Ajá! ¡Y ahora, la selección! ¡Bienvenidos a todos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Ajá! ¡Buenos amigos! ¡Ay, ay! ¡Buenos amigos! 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 ¡Suscríbete! 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 Always conosati! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ahora sigue el proyecto! Se volvió a aparecer una conferencia del proyecto ¡Ale! ¡Foto de recuerdo! ¡Foto de recuerdo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ahí estamos, terminados! ¡Y ahora! ¡Hora, guita! ¡Muchas gracias! ¡Me voy! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Foto de recuerdo! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Hora, chlamé! ¡Muchas gracias! ¡Ale, ale, ale! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Me damos! ¡Foto de recuerdo! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Hacenme dinero por ahí Vamos a ver entonces Puede que después se sentó Porque después le siguieron a la LOW こalystas Que saben las spanades Vamos a cantar el defeativo Mas que también álales Vamos a tratar de campeonato, vamos a tratar de campeonato, vamos a tratar de campeonato. Vamos a tratar de campeonato, vamos a tratar de campeonato, vamos a tratar de campeonato. Vamos a tratar de campeonato, vamos a tratar de campeonato, vamos a tratar de campeonato. Vamos a tratar de campeonato, vamos a tratar de campeonato, vamos a tratar de campeonato. Vamos a tratar de campeonato, vamos a tratar de campeonato. ¡Gracias! 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 Deja la bella un poco El poder de la cumbia El poder de la cumbia Deja la bella Deja la bella Deja la bella El poder de la cumbia 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí! ¡Salvamos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, sí! Sí, sí, sí! Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Sí, sí! Sí, 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 sí! Sí, sí, sí! Sí, 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 sí! Sí, 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 sí! Sí, 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 sí! Sí, 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 sí! Sí, 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 sí! Sí, 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 sí! Sí, 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 sí! Sí, 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 sí! Sí, 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 sí! Sí, 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 sí! Porque se va a morar Y se va a morir con trato Sin tener en forma Y se va a morir con trato Sin tener en forma Y salir a la calle Y salir a la ciudad Y hacer permanente Y salir a la ciudad Y a mí para los ojos Como el tene lo va a hacer Y a mí para los ojos Como el tene lo va a hacer Aquí, aquí lo vas a buscar Para que vayas a su placa Hay el sede Víjense Oye, mi tene Fíjense La última La última La última ¡Suscríbete al canal! 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 Ya so까o continúa. Todo yo contento te pí. No sé, sé sé si no quieres estar con dis pastor. Acabas, tu libro malo y sol, el maíz. Cuidado donde caes, military. Vamos a ver traje estos tros de en tres vDB ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Tome Vaya Tome Vaya Lo de Haya Roberto Roberto Muy buena, muy buena, muy buena. ¡Gracias!